Vamos a pasarnos por la redacción, está allí nuestro compañero Eris Cerezo. Cuéntanos cuál es la última hora, Eris. Pues Nuria, mañana Yolanda Díaz se reunirá con las grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores para llevar a cabo un acuerdo que limite el precio de los productos básicos. Yolanda insiste que es necesario que para limitar ese precio es necesario crear una cesta de la compra básica. Además, esto ya lo han hecho otros países y queremos que lo vean a continuación en este gráfico que hemos preparado. Ahí lo tienen, Francia y Argentina. Francia lo hizo en 2011. Estas cestas tenían 10 productos, tenían que ser de temporada también de origen francés y Argentina lo hizo en 2014. Francia solo duró un año, en Argentina en la actualidad este programa similar continúa vigente y Argentina además incluyó otros productos como en este caso son los productos de higiene. Recordemos, mañana Yolanda Díaz se reúne con las grandes distribuidores y también con las asociaciones de consumidores para llevar a cabo un plan similar. Bueno, pues evidentemente hay un nuevo desencuentro entre los socios de gobierno. No sé si os parece oportuno el debate abierto. Lo interesante es que...